¿Qué tanto podrías soportar por 30 millones de dólares? Esta es la gran pregunta que todo el tiempo se está haciendo Alessandra Rosaldo. Cada vez que Eugenio Derbez sale con uno de sus chistecitos. Por aquí y por allá se ha dado a conocer la versión de que esta pareja está a punto de separarse. Incluso en la nueva temporada de la serie de viaje con los Derbez, se siente la falta de química de esta pareja. Pero Alessandra Rosaldo definitivamente no está dispuesta a divorciarse. Y aquí te platicaremos de toda la información. ¡Bienvenidos! En la propia empresa de Televisa se está diciendo por aquí y por allá que definitivamente Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez están teniendo algunos contratiempos y definitivamente no seguirán más su relación. Para calmar un poquito estos rumores, Alessandra Rosaldo le dijo a medios de comunicación que ellos se encuentran mejor que nunca, que están súper bien. Pero es bien sabido que a Eugenio Derbez le encanta disimular sus relaciones y sus matrimonios. Vale la pena recordar la boda que siempre no fue boda que tuvo con Victoria Rufo. Eugenio Derbez tuvo la brillante idea de llevarse a su familia de viaje y hacerlo un reality show. La primera temporada le dijo una ganancia enorme. Como resultado también tuvo el divorcio de su hija Aislin Derbez, del también actor Mauricio Ockman. Pues en el afán de mostrarse tal cual son, pudimos ver que Aislin es bastante mandona. En uno de los promocionales de esta segunda temporada se decía que la única pareja, el único matrimonio que quedaba por romper, era el de Alessandra con el patriarca. Y todo parece indicar que esto así será. Incluso a través de una de sus nuevas revelaciones, Moni Vidente aseguró que esta pareja está por separarse. La Vidente aseguró que son demasiadas las energías de esta familia, donde los egos sobrepasan a cada uno de los integrantes. Ella mencionó que como Eugenio ve que sus hijos son simplemente máquinas de hacer dinero, es Alessandra quien debe de pagar los platos rotos, por lo cual ya no soporta al comediante ni a los integrantes de su familia. En el programa de Unicable, la conductora Marta Figueroa dio a conocer su opinión respecto a eso, mencionando... Hoy se los digo, se van a divorciar. No sé si hoy, no sé si en un año, no sé si en seis meses o en dos años. Alessandra y Eugenio no van a durar. Marta dijo que la ex integrante de Sentidos Opuestos y Eugenio Derbez ya ni siquiera se soportan y que la única razón por la cual ellos siguen juntos es por el contrato que tienen para promocionar la segunda temporada de la serie. De igual manera, Marta también menciona lo siguiente. Y me encanta la pareja que hacen, pero es evidente que no se llevan bien ya. Entonces, ¿qué pasará cuando el contrato de la serie termine? ¿Acaso también esta relación llegará a su fin? Recordemos que después de casi 15 años, esta ha sido la relación más longeva de Eugenio Derbez. Sin embargo, después de estar viviendo tantos años sin trabajar y vivir con muchísimo lujo, Alessandra Rosaldo no está dispuesta a renunciar a este estilo de vida tan cómodo. Por esta razón, medios de comunicación aseguran que ella está negando todo y hará todo lo posible para mantener sus costumbres, aunque tenga que seguir soportando a toda la familia Derbez. No te vayas de este video sin antes darle me gusta y seguirnos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.